¡Aplausos! Pon la pista a tres. No soy el cielo ni el sol. Tan feo soy, pero hay cosas que sé. Ven aquí y te mostraré. En tus ojos puedo ver. No puedes lograr, prueba imaginar. Podemos pintar colores al alma. Podemos gritar, yeah. Podemos volar sin tener alas. Ser la letra en mi canción y callarme en tu voz. No soy el sol que se pone en el mar. No sé nada que esté por pasar. No soy un príncipe azul, tan solo soy. Pero hay cosas que sé. Ven aquí y te mostraré. En tus ojos puedo ver. Lo puedes lograr, prueba imaginar. Podemos pintar colores al alma. Podemos gritar, yeah. Podemos volar sin tener alas. Ser la letra en mi canción. No es el destino ni la suerte que vino por mí. Lo imaginamos y la magia te trajo hasta aquí. Podemos pintar colores al alma. Podemos gritar, yeah. Podemos volar sin tener alas. Ser la letra en mi canción. Podemos pintar colores al alma. Podemos gritar, yeah. Podemos volar sin tener alas. Ser la letra en mi canción. Y te llamo en tu voz.